El viernes 9 de octubre a las 21 horas en el Teatro Hotel Guaraní en Asunción, Paraguay, se presentará el maestro Guillermo Petri, su piano y gran orquesta, para deleitarnos con la magia del tango. Un espectáculo lleno de pasión con el director Aníbal Berraute, los cantores Carolina San Juan y Fernando Montero. Entradas a la venta en la boletería del teatro y por tiquetea.com. No te lo pierdas. Gracias.